Todo se viraliza, pero los virus se van. La radio permanece y música y relatos te acompañan. Un psicólogo en una sesión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta, ¿está medio lleno o medio vacío? Sin embargo preguntó, ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto no es problema. Si lo sostengo una hora me va a doler el brazo. Si lo sostengo un día mi brazo se va a entumecer y a paralizar. El peso del vaso no cambia. Es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó. Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si pensás en ellos un rato no pasa nada. Si pensás en ellos todo el día empiezan a doler. Y si pensás en ellos toda la semana, vas a terminar sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acordate siempre de soltar el vaso.